Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que ayer no pudimos dar la clase porque por toda esta zona pasamos más de cuatro horas sin luz. Como todos saben, hoy quizás la clase te atreve a darle un poquito más larga. Y quisiera primero que nada contestar a varias preguntas, sobre todo por vía telefónica y mensajes que han hecho varios. Primero, con respecto al horario por ahora, por ahora, y con estos problemas de internet y de luz, vamos a dar las clases. Las clases normales, oficiales, van a ser lunes y martes de una a la una y media. Pero no solo hasta las tres, sino hasta las tres y media. El curso de nivelación, contestando al que preguntó, el curso de nivelación se va a dar los jueves de dos a cuatro para los que se inscriban. Como siempre, ese curso será de dólar y medio por semana por alumno. Esto ya yo he explicado porque me veo obligado a hacerlo. Después, algo que intriga a todo el mundo, las clases y exámenes presenciales. Yo quisiera saber qué pasó ayer con una clase que la profesora anunció que iba a ser presencial. Yo no tenía materia de industrial, creo que era electrotecnia, no sé. Y había cierta confusión entre algunos alumnos debido a que tampoco les era fácil trasladarse. Sobre todo los que no viven cerca de San Diego. Yo no sé, en definitiva, cuántos asistieron, qué pasó, pero lo que aprobó el Consejo Universitario es que 30% de las clases, sobre todo lo que fuera para evaluaciones, se hiciera presencial. Esto yo no me atrevo a comentar mucho, esperando que esto se ratifique o se modifique. Porque el clamor de varios alumnos es que no pueden asistir presencialmente a la clase. Uno porque viven fuera, otro porque no tienen transporte, ni gasolina, ni con qué pagar taxis, etc. Entonces esto, por supuesto, hay que programarlo mejor y hay que revisarlo, hay que ver qué se hace. Porque, naturalmente, no hay, no es la solución el simplemente dictaminar que 30% de las clases sean presenciales. Por supuesto que las clases presenciales son preferibles, pero en las circunstancias en que estamos hay que ver bien lo que se hace. No solo los riesgos, sino las facilidades operativas. Los que viven lejos, ¿cómo hacen? Los que no tienen vehículos van a conseguir transporte fácil para San Diego. No tendrá transporte a la universidad para todos, a la entrada y a la salida. Está en buenas condiciones físicas la universidad para albergar los alumnos, los baños. Bueno, no sé, pregunto, esto no estoy criticando porque sencillamente no sé. Pero hay otra cosa. Sí, como es el rumor general, incluso entre algunos profesores y hasta una autoridad, si se van a hacer los grupos por aula pequeños, o sea, no más de 12, 15 alumnos por aula, si acaso. ¿Quiere decir que un profesor que tenga casi 38, 40 alumnos, tiene que dar la clase tres veces en grupos de 15, en grupos de 12, para poder darle la materia a todos? ¿Cómo va a hacer eso? Entonces tiene que pasar, como me ha preguntado un profesor, por cierto, hay que pasar el día en la universidad para dar una clase de una materia. Porque si se hace por grupo, no se pueden meter todos en un aula, entonces, ¿qué pasará? Ahora, si alguien sabe qué pasó, los de industrial, sobre todo, en una materia electrotecnia que se dictaba ayer, creo que es de sexto nivel, no sé, sexto periodo, ¿qué pasó? Se puede dictar bien, lo hicieron en dos tandas, porque para no juntar demasiados alumnos en la misma aula, por las razones que todos conocemos, no sé. Yo creo que cada profesor tiene que decidir sobre su problema, creo yo. Por supuesto, hay que acatar lo que digan las autoridades, pero tenemos el derecho, y hablo en general, todos tenemos el derecho a solicitar modificaciones en las disposiciones que emanen de las autoridades de la universidad. Yo, que prefiero cien veces las clases presenciales, no estoy seguro de que en este momento sean convenientes. Como me decían a un familiar de un alumno, quedamos todos preocupados cuando el alumno vaya a clase, ¿por qué? Por cómo está la situación, el transporte, la gasolina, el COVID, bueno, no sé. Vamos a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, y ahí definitivamente decidiremos. Bueno, por de pronto yo quería que todos mostraran la cara, que se apuntaran en su cámara y todos mostraran la cara, para uno tener percepción de cómo están reaccionando ante la clase. Si uno se da cuenta si están asimilando, si están fastidiados, podría entonces recibirse el mensaje que cada quien mande respecto a cómo está ante la clase. Si está entendiendo, atendiendo, si no le interesa, si está cansado, si no puede escuchar bien, bueno, lo que sea. Bueno, me está poniendo un mensaje aquí. Profe, en esta no tengo cámara, bueno, dice Daniela Marcos Albano, dice, y el salón estaba lleno de polvo. Ah, esa es otra cosa. La universidad está pidiendo real y bastante por mantenimiento, por seguridad, por higiene, no sé. Pero aquí dice Marcos Albano, el salón estaba lleno de polvo. Me entiendo que se refiere a la clase de ayer. Jorge Torres dice, ayer hubo una clase de electrotecnia. Habían como 10 personas y la profesora dijo que las clases presenciales no eran obligatorias asistir. Y los temas dados en el salón se iban a declarar también, se iban a dictar también en una clase virtual para las personas que no pudiesen asistir. Bueno, eso está mejor. Santiago Rivera dice, profe, en esta no tengo micrófono ni corneta. Estoy usando una corneta esterna. Bueno, bueno, aquí dice, pero solo fue una persona, no sé. ¿Cuántos hay? Hay 21 alumnos ahorita, 21 alumnos, en esta clase de mecánica. Lo cual significa que hay menos de la mitad de los que debieran estar. Claro, esto se va a grabar. Esto lo pueden recibir después. Pero la ventaja de la clase que se recibe en el momento es que no solo se pueden hacer las preguntas sobre lo que no esté claro, sino que además se muestra o demuestran a uno lo que está pasando. Porque si uno ve las caras de todos los alumnos, como ocurre en las clases totalmente presenciales, uno se puede dar cuenta de varias cosas. Yo siempre he practicado desde lo que ya referí, he dicho tantas veces sobre el curso de oratoria, aquí uno tiene que darse cuenta del auditorio, cómo se está comportando. ¿Está bien el auditorio, está recibiendo la aplicación o la conferencia o la clase o lo que sea bien? ¿O está cansado? ¿O se está durmiendo? ¿O qué? Entonces yo desearía que en lo que puedan, se muestren. Muestren la cara, por lo menos así uno, además de que hay una mayor interacción, uno se da cuenta de varias cosas. Entonces, la materia. La clase de liberación la tuvimos y tendremos otra este jueves a las 12. Yo creo que eso terminará de prepararnos para entrar de lleno en nuestro primer capítulo. Entonces, hay quienes no lo necesitan, magnífico, y los que lo necesitan en el curso de liberación, pues podrán adquirir los necesarios conocimientos y repasos de aquello que se debe haber visto para asimilar mejor la materia. Nuestro primer capítulo es estática de los óleos. Yo quisiera que algunos detalles que yo voy a mencionar ahora fueran recordados a perpetuidad. Fueran totalmente recordados. En primer lugar, en primer lugar, en este curso, vamos a trabajar con sólidos rígidos, o sea, indeformables, solamente. Aunque no se dijera más, todos los sólidos son rígidos para nosotros aquí. Las cuerdas las consideramos ideales, salvo que se diga lo contrario. Las cuerdas van a ser, entonces, cuerdas ingrávidas, inextensibles, ideales, y en los casos donde se considera el roce o no se considera, se dirá, se avisará. Yo le mandé unos problemas hace ya unos cuantos días, pero me llamó la atención una cosa, algo que pasó en el semestre pasado, y aquí está pasando. Sobre esos problemas, he recibido una sola llamada. Y les voy a decir algo que, caramba, espero que los haga reflexionar. En unos problemas que yo mandé, hay uno que está malo. Hay varios donde faltan datos, pero nadie, nadie lo ha comunicado. Entonces, ¿qué está pasando? Si yo mando un problema donde faltan datos y nadie, nadie, o casi nadie, entonces reclama, ¿qué significa eso? O que no saben nada o que no lo vieron. En cualquiera de los dos casos, la cosa es grave. Entonces, yo quisiera que los que voy a mandar hoy o mañana los trabajaran. Yo dije que me podían llamar de 12 al mediodía y expliqué por qué de 12 en adelante hasta la noche, todos los días, incluyendo sábado, domingo. Pero sobre esos ejercicios específicamente, aparte de uno que mandó un resultado para que se lo corrigiera, una sola llamada he recibido. Una sola llamada. Bueno, ustedes verán, pues, ustedes verán y son dueños de sus actos. no veo casi nadie que se esté mostrando en vivo y veo unas cosas, hay uno que tiene una foto de un gosopolar, sé lo que estoy viendo. Otro que tiene unos nombres solo trabajos, así se llama el muchacho, el vio nacer en una escuela, para que se llame así. Marcos Albano dice, Sebastián dijo que pusiéramos 20 centímetros entre cada letra. Ah, bueno, ese es un problema, pero, bueno, Juan Camacho dice, el profesor me inscribí el sábado ayer entre el grupo, podríamos dar los ejercicios otra vez, por favor. Sí, pues, los van a ver otra vez. Profe, referente a los ejercicios sin datos, eso se habló por el grupo de WhatsApp, pero, pero, ya el salvador no, una excepción, no preguntaron los datos, qué es lo que hace falta, o cuál es exactamente lo que hace falta, por lo menos que yo recibiera. Me inscribí el sábado ayer entre el grupo, podría mandarlo ejercicio, bueno, yo le mandé un libro a todos, yo quiero saber si lo recibieron. por favor, yo quisiera saber si recibieron un libro, Daniela, Daniela dice, no, yo no, profe, déjeme revisar, a ver, ¿por qué? no, profe, no, profe, no lo han recibido, bueno, yo voy a verificar por qué no se ha recibido, porque eso se mandó un libro para todos y conseguía algunos ejemplares de otro libro para el curso de nivelación, pero si no están llegando, voy a ver qué es lo que está pasando, sería bueno que reenviaran la información de nuevo, bueno, hay muchos que se están incorporando, bueno, ¿cómo no? yo voy a mandar todo lo que he mandado de nuevo, y voy a contar cuántas llamadas hay, voy a llevar un, no nombres, no me importan los nombres, pero por lo menos cuántas, a ver cuántos están interesados en que se le envíen problemas propuestos o resueltos para, para estudiarlos, analizarlos, sacarlos, Manuel Núñez, vengo llegando, alguien me puede unir al grupo de WhatsApp, se, se unirá, cualquier cosa, llámeme por teléfono porque no sé cómo hay cosas que como que no están llegando bien, entramos de lleno en la materia, y yo dije que voy a dar unos consejos y quiero que vean el pizarrón, lo están viendo, el pizarrón, Ricardo Domínguez, sí, profesor, yo voy a hablar rápidamente sobre lo que está en el pizarrón, que son cosas elementales, necesarias, sobre los que ahondaremos más en el curso de nivelación, para quienes lo necesiten, bueno, en primer lugar, nosotros vamos a trabajar con vectores, la mecánica prácticamente es vectorial, los productos escalares, muy pocos los vamos a usar en este curso, porque siendo la mecánica vectorial, pues la mayoría de las operaciones con vectores van a ser operaciones vectoriales, productos vectoriales, nosotros en nuestra nomenclatura, vean el pizarrón, distinguiremos los productos vectoriales con una punta de flecha entre las magnitudes, si yo pongo A vector y punta de flecha que significa vectorial B, es un producto vectorial del vector A por el vector B. La rayita arriba indica que la magnitud es vectorial y la punta de flecha entre los dos indica que el producto es vectorial, la magnitud es vectorial, el producto es vectorial, un punto entre las dos magnitudes, entre los dos vectores indica que el producto es escalar, el producto vectorial es un vector cuya magnitud es el producto de las magnitudes por el seno del ángulo que forma. En el caso del producto escalar es por el coseno y por lo tanto sabemos entonces qué resultado deben dar. Después ahí tenemos el relojito que generalmente se pone para identificar los productos de los vectores unitarios del triadro de referencia. El triadro de referencia a los ejes X, Y, Z es de común uso. Vamos a emplearlo cotidianamente. El eje X lo vamos a considerar semieje positivo hacia la derecha, visto de frente. El eje Y es semieje positivo hacia arriba. Y el eje Z es semieje positivo perpendicular a los anteriores y hacia nosotros el semieje positivo. Los vectores unitarios con los que se trabaja en el triadro de referencia vectores unitarios son Y para el eje X, J para el eje Y, K para el eje Z. No olvidemos eso. Y una cosa interesante y práctico que tenemos nosotros que hacer para no perder tiempo en los exámenes. Porque recuerden una cosa, en los productos vectoriales no es lo mismo A vectorial B que B vectorial A. No, no, no son iguales. Yo espero que sepa cuál es la diferencia. Fíjense el relojito que tenemos ahí. ¿Lo ven? Ahí tenemos una especie de reloj y las letras I, J acá. Los productos vectoriales que van a favor de las agujas del reloj son positivos. Y los otros negativos, claro. Por eso, K por J es menos I. K por J es menos I. Pero K por I es J. Más J. Y así sucesivamente como iremos nosotros haciendo, pues, a lo largo de todo el semestre porque productos vectoriales van a ser para nuestro de cada día. Bueno. En el momento que haya algo que no se entienda, me interrumpen y me preguntan. Mensaje o por voz o como sea. Asili dice, no se ve. No se está viendo, Asili. El pizarrón. O es a mí que no me vean. A mí no importa mucho, pero que no vean el pizarrón sí me importa. Profe, feliz tarde. Bueno, gracias. Profe, ¿podría desarrollar los ejercicios de vectores en la pizarra? Sí lo vamos a hacer. El problema en el internet hay un momento en que se veía bien. Bueno. Bueno. Sí vamos a ir haciendo problemas en el pizarrón. Pero más lo voy a hacer en lo que les voy a mandar. Porque en lo que les voy a mandar lo pueden ver, revisar, repasar, discutir, preguntar después o cuando sea. Claro, en el pizarrón es irutrativo para las consultas que se presenten de momento. Y vamos a usarlo. El pizarrón. Bueno. Entonces, entendido lo de los ejes de referencia, lo de los productos vectoriales, productos escalares, por supuesto. La suma de vectores no creo que hace falta ver la resta de vectores. Eso es un repaso que si acaso en el curso de nivelación lo repasaremos, sí. Pero eso yo creo que es materia vieja. Y empezamos nosotros entonces con la primera parte de la materia. Condiciones de equilibrio. ¿Qué es el equilibrio que se requiere para que un cuerpo esté en equilibrio? Para esto primero vamos a recordar algo que he sabido y que lo hemos hablado. Un sólido en el espacio, ¿cuánto grado de libertad tiene? Tiene seis grados de libertad. Aquí me están viendo. Vean la mano donde tengo agarrado un marcador. ¿Ven la mano? No sé. No, dice Buencamacho, no. Estoy muy a la derecha, dice Marcos Albano. Y ahora, ahora sí, dice María Romero, bueno. Un sólido en el espacio tiene seis grados de libertad. Seis grados de libertad. Grado de libertad es una posibilidad de movimiento sin que se afecte absolutamente cualquier otra característica del sólido. Un movimiento que no tiene que ver con los demás movimientos. Un grado de libertad. ¿Cuáles son los seis grados de libertad que tiene el sólido, suponiendo que fuera este marcador, en el espacio? Según el eje X, traslación 1. Según el eje Y, traslación 2. Según el eje Z, traslación 3. Giración 3 grados más de libertad. Una es este, da vuelta. Otra es este. Y una tercera, entonces, será así. Seis grados de libertad, 3 de giración, 3 de traslación. Pero en el plano, que es donde más vamos a trabajar. El sólido tiene solo 3 grados de libertad en el plano. Traslación, que generalmente lo haremos en el plano XY, porque, pero si no, diremos dónde lo hacemos. Traslación según X, traslación según Y, traslación según Y, traslación según Y, traslación según X y giración de X hacia Y positivo. Tres grados de libertad en el plano. Tres, seis grados de libertad en el espacio. ¿Por qué nosotros vamos a trabajar primordialmente en el plano? Porque las exigencias en el ejercicio profesional, así lo dictaminan. Nosotros, más que todo, nos vamos a enfrentar. Estamos hablando ya en el plano y el ejercicio profesional. Nos vamos a encontrar más problemas. En dos dimensiones que en tres, afortunadamente. Eso no significa que desconocamos totalmente lo que ocurre en el espacio. Pero en general, vamos a trabajar con tres, los tres grados de libertad a que nos referimos en el plano. En el plano. Ahora bien. Equilibrio. Estática. La estática significa que no hay movimiento. ¿En qué consistirán nuestros problemas de estática? Consistirán en primero analizar qué se necesita para que un sólido esté en equilibrio. O sea, para que no se mueva. Para que no se mueva, absolutamente. Sobre todo en el plano. En el espacio también, pero sobre todo en el plano. Después. Si nosotros colocamos vínculos, o sea, aquellos aditamentos que impiden el movimiento, tenemos que darnos cuenta de lo que estamos haciendo y de lo que se genera por utilizar los vínculos. Lo que se genera por utilizar los vínculos. De paso, y lo digo por los libros y lo digo por el programa, hay varias cosas que nosotros no vamos a revisar, no vamos a analizar en este curso. Los trabajos virtuales no los vamos a ver, no vamos a ver trabajos virtuales porque no es tan importante, no es frecuente y lo que se logra por trabajos virtuales se puede lograr de otra manera. Estudio de cables, la catenaria, la parábola, no, no vamos a ver cables. Vibraciones mecánicas, que sí tiene algo de importancia en algunos casos. Eso no solo lo pueden encontrar en cualquier parte y es muy sencillo, sino que además cuando se necesite eso, se pueden estudiar las situaciones rápidas y fácilmente. Y algunas otras cosas que se me pasa, puede olvidarse en este momento, que no la vamos a ver. No la vamos a ver. Pero hay una cosa que es importante en estática, que es el cálculo de reacciones. Nosotros decimos que en estática vamos a ver cómo hacemos para que un sólido no se mueva. La estática significa que no hay posibilidad de movimiento alguno. Para ello utilizamos los vínculos de los que vamos a hablar. Pero la aparición de vínculos o la colocación de vínculos hace que aparezcan reacciones. ¿Qué son las reacciones? Las reacciones son fuerzas, a veces momentos, o sea, magnitudes vectoriales, que aparecen por movimientos impedidos. Cada vez que un sólido trata de moverse y yo le impido el movimiento, se genera una reacción. Por eso los vínculos generan reacciones, porque impiden movimiento. Y según el movimiento que impidan, ahí se generará una reacción acorde con el movimiento que se impide. ¿Cuáles son los principales vínculos que vamos a utilizar? Que no son los únicos. Pero ¿cuáles son los principales que vamos a utilizar? En los libros encontrarán más detalles. Y lo de los libros, yo voy a ver qué pasa para que les lleguen cuanto antes esos libros. Ahorita que no es fácil conseguir libros por otro lado. No hay librería, no hay biblioteca funcionando. Pero, bueno, los vínculos. ¿Cuáles son los vínculos que utilizamos nosotros? El que tiene mayor amplitud de restricciones es el empotramiento. Cuando se usa el empotramiento, el sólido que está empotrado no se mueve absolutamente para nada. Aunque no se le ponga más nada. No se mueve. ¿Cómo es el empotramiento? Para imaginarnos que es un empotramiento, imaginemos que en una pared, en esa que está ahí, abrimos un hueco. Introducimos el sólido, una partecita de él. Rellenamos el hueco alrededor de la parte del sólido incluida. Y entonces queda lo que llamamos empotrado en la pared. El empotramiento tiene que tener tales características. Que impide absolutamente todos los movimientos del sólido rígido. Eso que significa que se generan todo tipo de reacciones. En un empotramiento en el espacio se generan seis reacciones. Porque estamos impidiendo seis movimientos. En el plano habrá tres reacciones. Porque estamos impidiendo tres movimientos. Recuerden eso. El empotramiento impide cualquier movimiento. O sea, todos. Los empotramientos se usan en la vida real bastante, relativamente. Bastante porque, claro, da una seguridad de inmovilidad total. El empotramiento garantiza que aquello no se va a mover. Y eso significa, entonces, que se satisface la condición de equilibrio. Los sólidos no se mueven. El equilibrio estático no se mueve. Tenemos como otro vínculo a la articulación. La articulación equivale a una tenaza que se pusiera. Equivale a que se clavara una parte del sólido sobre una superficie fija. O sea, la articulación impide el movimiento total de un punto. La articulación impide el movimiento de un punto. Luego quiere decir que ese punto no se puede mover, pero que el sólido puede girar alrededor de un eje que pase por ese punto. Gira alrededor del punto. O sea, que la articulación no restringe en el plano, por ejemplo. En el plano. La articulación impide cualquier movimiento según X, según Y, según Z, por supuesto. Pero, en el plano. Pero el sólido puede girar. La articulación no restringe movimientos circulares. Circulares o curvos o irracionales. La articulación. Tenemos el rodillo. Que es como si le pusiéramos una ruedita, un carrito de juguete al sólido. Por lo tanto, él puede desplazarse en el sentido que el rodillo le permite cuando corra el rodillo sobre la superficie correspondiente. Eso significa que en el rodillo se impide un solo movimiento. El movimiento que es perpendicular a la superficie sobre la que rueda el rodillo. ¿De acuerdo? Bueno. Nosotros podemos siempre jugar con los vínculos de tal manera que podamos colocar los adecuados para lograr lo que nos proponemos. Pero hay una cosa importante. Hay una cosa muy importante. Nosotros tenemos que saber lograr lo que se llama un equilibrio isostático. Equilibrio isostático. ¿Qué significa eso? Que estamos utilizando los vínculos necesarios para lograr el equilibrio. Pero ni más ni menos. Vamos a utilizar los vínculos necesarios para lograr el equilibrio. Pero no más. Si utilizamos más en una condición hiperestática. Que si bien es cierto que hay equilibrio. Se están utilizando más vínculos de lo necesario. Y en muchas condiciones de problema eso no se permite. Además que sería en la vida real un gasto innecesario. De modo que la condición isostática es colocar. Para que el sólido no se mueva. Pero no se colocan ni más ni menos de lo necesario para lograr la inmovilidad total. Si colocamos más de la cuenta es una condición hiperestática. No la permitimos aquí. Aunque les voy a decir que en la vida real. Hay situaciones y construcciones hiperestáticas. Pero eso tiene su razón y no vamos a entrar en eso aquí. Por supuesto. Si hay menos vínculos de lo necesario. El equilibrio seguramente no se logra. Es una condición hipostática. Hipostática no hay equilibrio. Eso no lo aceptamos bajo ninguna circunstancia. Porque no hay equilibrio. En la condición hipostática no hay equilibrio. No hay inmovilidad. No lo aceptamos. No es estáticamente aceptable. La condición hipostática. Hay menos vínculos de lo necesario. La hiperestática hay más de lo necesario. Y tampoco lo aceptamos. Aunque alguien podría decir que es menos grave la hiperestática que la hipostática. Puede ser. Pero ninguna de las dos lo aceptamos. En este curso. En este curso. De modo que lo que buscamos siempre es una condición isostática. Saber colocar los vínculos. En cantidad. Y en ubicación. Lo necesario. Y no más. El objetivo nuestro. Aparte de lograr el equilibrio de los óleos rígidos. Es. Determinar las reacciones. Por los movimientos impedidos. Se generan reacciones. ¿Cómo podemos encontrar y calcular las reacciones? Ese es uno de los objetivos primordiales de este curso. Cálculo de reacciones. Tenemos que saber si yo coloco el vínculo tal. Que impide. Ciertos movimientos. Se va a producir una reacción. Las reacciones aparecen por movimientos impedidos. ¿Cuánto vale esa reacción? Yo debo saberlo. Primero. Por. Por cuestiones de. Resolver el problema. Y después. Porque. Para saber si el vínculo aguanta. La reacción que se genere. Por supuesto. Entonces. Nuestros problemas van a ir dirigidos hacia. Conseguir situaciones de equilibrio. En estática. En esta primera parte. Y calcular. Reacciones. Las reacciones pueden ser fuerzas. O momentos. Generalmente son fuerzas. Claro. Pero. Hay momentos de reacción. Cuando se impide un movimiento. Circular. Quiero que pregunten si. Lo necesitan. Quiero que pregunten. Ahorita hay. 23 alumnos. Eso significa que. Falta todavía una tercera parte. Más. Digo una tercera parte. Faltan. Claro. Podrán. Recibir. En la clase después. Pero. Falten unos cuantos. Ahora bien. Entre los que están aquí. Que son 23. 23. Que por cierto. Les pedí que. Que se mostraran. Que se mostraran. Que mostraran la cara. Para poder. Entonces. Nosotros dar cuenta. De lo que está pasando. En el auditorio. En. En. En las casas de ustedes. O donde están. Oigo. Dudas. O de las reacciones. Le preguntan. Juan Camacho. No tengo cámara. Daniela. La de usted. Tampoco se ve. Luis Alejandro. Ve y dice. Profe. Ahorita. La coloco. Estoy almorzando. Bueno. Buen provecho. Buen provecho. Yo sé que. Esta hora. Es una hora. Para algunos. De almuerzo. Para otros. De siesta. Pero para todos. Es hora de clase. Y. Tenemos que someternos a eso. Porque esta clase. A la una y media. En primer lugar. Porque la universidad. La feo así. Y a mí me parece. Que por eso estoy. Por lo momento. Juntando las dos secciones. En esta hora. Porque este. Cuando es menos. Probable. Que se vaya el internet. Sin embargo. Ayer. Bueno. Ayer. Pues. Se fue la luz. Había habido una lluvia. Cita. Se fue la luz. Bueno. Eso ya es algo. Que no es de extrañar. Entonces. Buen provecho. Que me esté almorzando. Pero que no sea tragante. Con los vínculos. Espero preguntas. De esta parte. Para saber. Que ha quedado. Todavía. No bien. Explicado. Gracias. 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 Estoy concentrándome a ver. Pero no. No oigo nada. Todo está claro. Dice Ricardo Domínguez. Cuanto me alegro. Yo. Espero que me lo comprueben. ¿Qué me lo diga? El cálculo de reacciones. Voy a hablar del cálculo de reacciones. Como me piden ya algunos camachos. Y. Juan Sánchez dice. Profe. Lo importante es la parte de calcular las reacciones. Que no explique. Cómo calcular para cada vínculo. Bueno. A eso vamos a entrar. Y vamos a entrar en la parte práctica. Pero quería saber. Este. Esta antesala teórica. Si. 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 No coloco el vínculo. El cuerpo se mueve en determinada dirección. Si coloco el vínculo. Lo impido moverse en esa dirección. Hay una reacción correspondiente a esa dirección. Luego quiere decir. Que en el empotramiento. Si yo coloco en el. En el espacio. Un empotramiento. Aparecen seis reacciones. Si lo coloco en el plano. Aparecen tres reacciones. Porque el empotramiento restringe todos los movimientos. Si yo coloco un empotramiento. En el extremo de una barra. Por ejemplo. En el plano. Esa barra no se puede mover. Luego ahí en el empotramiento. Aparecen tres reacciones. Por movimientos impedidos. Dos fuerzas y un aumento. Como reacción. Como reacción. Son los tres movimientos impedidos. Son los tres movimientos que podría tener esa punta de la barra. Si no existiera el empotramiento. Si coloco una articulación. Que impide dos movimientos. En el plano. Impide dos movimientos. Porque es como si clavara algo. Un clavo. Y moviliza un punto. Ese punto no se puede mover. Ni según X. Ni según Y. Y. Luego aparece una reacción en X. Y una reacción en Y. No hay reacción de momento con la articulación. Porque la articulación no impide giración. Y si no impide giración. No hay reacción de momento. El rodillo. ¿Cuántas reacciones. Aparecen al. Al colocar un rodillo. Una sola. Porque el rodillo puede. Hacer girar el cuerpo. O lo permite que pueda girar. Le permite que pueda moverse en la dirección en que el rodillo rueda. Valga la redundancia. Pero impide que el sólido se mueva en dirección perpendicular al rodillo. O sea perpendicular a la superficie sobre la que rodaría el rodillo. Valga el juego de palabras. Vamos a ver entonces ejemplos clásicos en el pizarrón de las reacciones como aparece. Pero en esta antesala teórica sobre esta parte. Si queda cualquier duda. Manifiestenlo. Hay algunos que se están presentando la cara. Y yo eso me gusta porque veo. Qué atención están poniendo. Y qué cara ponen así de. Entendí, no entendí. Me fastidié. ¿Sí? Bueno. Entonces. Vamos a poner un caso. El primero en el pizarrón. Si hay alguna pregunta. Espero medio minuto. No se ve. Profe, el pizarrón está viendo. La diferencia entre momento y fuerza. Uy, uy, uy. Bueno. Nivelación. Diferencia entre momento y fuerza. Cuando alguien me preguntaba sobre el curso de nivelación. Yo les decía que la intención y el propósito del curso de nivelación tengo que repetirlo por lo que me preguntaron y por lo que me están preguntando. ¿Por qué? Pues, yo voy a repetir esto. Pues, yo voy a repetir esto porque quiero que se entiende bien. Eso fue antes del otro semestre. Yo le participé a unas autoridades que los alumnos estaban llegando mal preparados. Que los alumnos no estaban llegando con la suficiente preparación para asimilar el curso de mecánica racional que tenemos que dar. Y ahí incluso hice la observación. Y ahí incluso hice la observación de que había que investigar por qué. Porque indudablemente que hay algunas explicaciones que son, bueno, fuertes. Entonces, ¿por qué llegan mal preparados? Cuando yo hablé con las autoridades esto, y me apoyó mucho el director de civil en ese momento, pues, fue la universidad la que dijo, bueno, pero si llegan mal preparados hay que ayudarlos a preparar, sí hay que prepararlos. Y eso significaría, pues, no me acuerdo las palabras que usaron las autoridades, pero eso más o menos significaría, dijeron, dar unas clases extras, una preparación adicional, una cosa. Y yo pregunté, ¿la universidad me las va a pagar? Con esos salarios infames que paga la universidad. Adicionalmente pagaría un trabajo extra que yo voy a hacer. No, me dijeron, la universidad no lo puede pagar, no estaba estipulado, no estamos preparados. Cóbrelo usted a los alumnos que la necesiten. Bueno, eso es lo que estoy haciendo. Y estoy haciéndolo en un nivel inferior al costo que se proponía o que insinuaron algunos, etcétera, etcétera. Pero el curso de nivelación hace falta, o no digamos el curso de nivelación, la preparación adecuada para recibir todo lo que nos enseña este mecánico racional. La preparación, la preparación, tiene que tenerla el alumno. Si no la tiene, tiene que buscarla. Si la busca por su cuenta y la consigue, muy bien. Si no, tiene que ir al curso de nivelación. Y ahí nos vamos a proponer emparejarlo, como su nombre lo indica, nivelarlo. Cuando alguien me pregunta la diferencia entre fuerza y momento, me asusta. Pero no les preocupe que yo me asuste. Hagan las preguntas que sean o con las barbaridades que sean, porque tenemos que corregir eso. Es preferible que lo digan, que nos sorprendamos, que nos asustemos, de que no se sepa eso. Pero es preferible eso y lo corregimos a que no se diga nada y quede esa duda permanente. Y quede esa duda permanente. ¿De acuerdo? Daniela dice, en la nivelación abordaremos cosas básicas como cuáles. Daniela. Bueno, hay otros mensajitos ahí. Física 1 es un bueno, está lo que hay. ¿Qué abordaremos en nivelación? Todos los conceptos necesarios para que lo que se vea como materia correspondiente a mecánica a este nivel y en este programa. Se entienda todo lo que es la parte conceptual, desde referencia, que es un vector, que es un escalar, todo tipo de operaciones con vectores, incluyendo derivación e integración y manejo de vectores. Aquí viene la gran diferencia entre fuerza y momento. Entre fuerza y momento. Esto es algo que entiéndase bien o atiéndanlo bien. Esto es algo que tenemos que dominar. Bueno, volveremos sobre esto en nivelación, pero yo tengo que contestar la pregunta que me hacen aquí. ¿Qué es una fuerza para nosotros? Conste que vamos a hablar de fuerzas en física. Aquí no nos metemos con fuerza electromagnética o cosas por el... Para nosotros fuerza es una acción que trata de modificar el estado de equilibrio o de movimiento de un cuerpo. Toda manifestación, toda acción que trate de modificar, no dice que lo haga, que trate de modificar el estado de equilibrio o de movimiento de un cuerpo es una fuerza por una acción directa. Por una acción directa. El momento es la acción indirecta. Se busca lo mismo, pero una acción indirecta. En el pizarrón yo voy a colocar un sólido. Y la flecha que yo voy a colocar indica que el sólido está afectado por una fuerza F que trata de modificar su condición de equilibrio o de movimiento. No sé si lo están viendo. ¿Se ve claro aquí? No sé si se distingue allá. Sí, 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 sí. Si se ve una flecha, una flecha. Si yo le aplico con el dedo un impulso a ese borrador que tengo ahí y lo muevo, estoy aplicándolo en una fuerza. Estoy aplicándolo en una fuerza. Pero el momento es el producto de la fuerza por el vector que llamamos brazo de la fuerza o brazo del momento. Fíjense en una fuerza por la fuerza. Fíjense en lo siguiente. Vamos a tratar de verlo en una situación especial. Yo tengo aquí una lámina. y en la lámina hay un sólido encima. Yo puedo mover el sólido que está sobre la barra, aplicándolo en una fuerza. Pero si yo, si yo no le aplico una fuerza directa, si no le aplico una fuerza a la plataforma, voy a mover el sólido sin que entre en contacto mi fuerza sobre la superficie de él. ¿Cómo, por ejemplo, yo aplico esta fuerza? F, uno. Aplico esa fuerza. Si yo aplico esa fuerza, y puedo mover la plataforma, levanto al sólido por el otro lado sin tocarlo yo directamente. ¿Qué es lo que modifica el estado de equilibrio de movimiento del sólido que está sobre la plataforma? Lo va a modificar un momento. El momento de una fuerza que yo aplique en el extremo de la plataforma. ¿Y cómo sé yo lo que pasa ahí? ¿Cómo cuantifico la acción? Ah. Porque la fuerza tiene sus unidades en física. Y una cosa que es indispensable. Nosotros, las unidades de fuerza que vamos a utilizar solamente, y solamente las permitimos, son las del sistema, es decir, gramos, kilogramos, decagramos, decigramos, decigramos fuerza, kilogramos fuerza. La fuerza solo la vamos a utilizar así. No me vengan con cuestiones de que si Newton, Dina, no. Como los ingenieros manejamos la fuerza en kilos. No solamente porque son unidades más afines a nuestra situación geográfica, sino que además nuestros manuales, en su gran mayoría, operan con esas unidades, kilogramos fuerza para fuerza. Pero, ¿y el momento? El momento podemos definirlo como el producto vectorial del momento. Es una cantidad vectorial. Por lo tanto, es un producto vectorial. El momento es igual a R vectorial F. El momento es R vectorial F. Pero es un producto vectorial, por lo tanto es un vector. También, claro. ¿En qué unidades viene el momento? En unidades de longitud, por unidades de fuerza. Unidades de longitud, por unidades de fuerza. El momento, decíamos en su forma más simple, podríamos decir así en bachillerato, el momento es brazo por fuerza. O fuerza por brazo, pero en realidad es brazo por fuerza porque no podemos cambiar el orden. El momento es R vectorial F. Y vamos a explicarlo aquí. Si yo tengo una fuerza aquí, F. Si quiero tomar un momento en el punto A, el momento tiene un centro del momento. Es decir, el punto desde donde se toma el momento. La fuerza es aplicada en un punto que tiene que ser conocido, etc. El momento también tiene un punto respecto al cual se toma el momento. Entonces, el vector R para momento es el vector que va del centro del momento a donde está aplicada la fuerza. El vector R es este y F. R vectorial F. Con esto yo estoy tratando de darle como efecto práctico visual un movimiento que es predominantemente giracional. al aplicar el momento. Estoy tratando entonces de hacer que la fuerza no empuje directamente al objeto, sino que a través del momento le produzca un movimiento que puede ser combinación de algo giracional con algo traslacional. El momento es R vectorial F. O sea, yo aplico un momento para buscar una situación o buscar un movimiento o buscar la permanencia de un movimiento o la permanencia de una situación de equilibrio o modificar la condición de equilibrio. Entonces, si yo aplico una fuerza directamente sobre el objeto, puede ser que logre algo de modificar su condición de equilibrio o de movimiento. Si aplico un momento, puedo lograr o puedo intentar lograr un movimiento de traslación, pero también un movimiento giracional. Yo creo que todos nos hemos imaginado alguna vez lo que es un momento. Lo que es un momento. Porque si yo le aplico al solido una fuerza en un extremo, respecto al otro extremo, el efecto del momento se hará sentir. ¿Verdad? Porque yo puedo entonces hacer girar el cuerpo. Aquí ven esta regla, ¿verdad? Aquí ven la regla. Si yo esa regla la tengo agarrada por un extremo tal como se puede ilustrar aquí, puede ser que esté en equilibrio porque el efecto de mi mano puede ser un efecto incluso de empotramiento. Si yo no le permito a la regla girar y por el peso tendería a caer o a girar, si yo no le permito ningún movimiento, la mano mía hace el efecto, vamos a verlo así, de un empotramiento. Pero si no hay empotramiento, sino nada más un apoyo en el extremo, y yo aplico un momento, una fuerza en el otro extremo, el momento que genera esa fuerza ahora producida sobre el solido lo hace girar. Lo hace girar. El momento lo hace girar. Yo quisiera que pensaran y me comentaran eso. Yo quisiera que me comentaran eso porque quiero que esto quede bien claro. En el curso de nivelación, por supuesto que vamos a ahondar bastante sobre esto, porque los momentos son magnitudes vectoriales y hay que saberlos manejar. Yo creía que ustedes sabían un poquito de esto, pero por si acaso, en el curso de nivelación tengo que decirlo, porque si no me preocuparía ya más de la cuenta. ¿Cómo manejar todo lo concerniente a fuerza y momento? Cuando se necesita una cosa o la otra, los efectos de este o el otro, ¿cómo son las reacciones ante momentos aplicados? Eso lo vamos a ver en nivelación y me lo acuerdan este jueves, o sea pasado mañana. En el curso de nivelación tenemos que estar preparados para lo que viene en el programa oficial. Condiciones de equilibrio. ¿Por qué? Porque de una vez vamos a decirle, a decirlo, las condiciones de equilibrio sobre las que vamos a trabajar son que el sólido, el sólido en equilibrio, entonces, es capaz de desarrollar resistencia a todos los movimientos que traten de producírsele. Por lo tanto, va a haber un sistema de reacciones que tenemos que saber manejar, y ahí van incluidos fuerzas y momentos, porque en lo que vamos nosotros a concluir en las condiciones de equilibrio y sobre lo que vamos a hacer problemas más de una vez, es para que un sólido esté en equilibrio, la sumatoria de fuerzas exteriores sobre el cuerpo tiene que ser nula, sobre cualquier eje. Las fuerzas resultantes sobre todos los ejes, las fuerzas exteriores que aturan sobre el cuerpo, tienen que tener resultantes nulas según todos los ejes, pero también momentos cero, según todos los ejes. Porque los momentos también van según los ejes, son magnitudes vectoriales. Los momentos son vectores. Y en mecánica vectorial vamos a trabajar en vectores todos los días, con vectores. A mí es raro que alguna vez multiplicamos 5 por 8. Lo que podemos hacer es multiplicar 5 y por 8 gotas. César Pereira dice, profe, ¿puedes repetir el ejemplo de la regla? Se me cayó la conexión, bueno. Lo de la regla decía yo que... No sé si me están viendo en este momento. Sí, profe, sí se ve, profe. Bueno, aquí tengo yo agarrado una regla, una regla, agarrado una regla de tal manera que, claro, por la situación incómoda me tiembla un poquito la mano, pero vamos a suponer que no hay movimiento. Que yo la agarro bien por un extremo y la regla no se mueve. Esto equivale a decir que estoy colocando un empotramiento a través de mi mano. Si yo le impido todos los movimientos así, con este agarrón que le hago en un extremo, esto tiene la función de un empotramiento. Luego, sobre mi mano hay reacciones y fuerzas y momentos. Pero, pero... Si yo no coloco una situación de empotramiento, sino solo de apoyo, es decir, apoyo la regla sobre la palma de mi mano. Cualquier fuerza que yo aplique en el extremo, la mueve. Cualquier fuerza que yo aplique en el extremo, la mueve. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el momento que se genera, brazo por fuerza, el momento que se genera, hace girar la regla y se mueve. Y se mueve. ¿Verdad? Se mueve. Claro que yo puedo empotrar con mi mano la regla, le aplico una fuerza en el extremo y no se mueve, porque el empotramiento absorbe fuerza y momento. El empotramiento no permite ni que gire. Si yo agarro bien fuerte la regla, aquí la aprieto con la mano un empotramiento y aplico una fuerza en el extremo, el otro extremo de la regla, a lo mejor no lo muevo, porque el empotramiento lo impide, absorbe fuerza y momento. Pero si no es un empotramiento, si no es un apoyo simple, una articulación o si fuera un rodillo, entonces yo aplico una fuerza y lo muevo. Y lo puedo mover a través de un momento girando, o lo puedo mover a través de una especie de traslación si la mano lo permite, si la mano lo permite. Si la mano lo permite, si es un apoyo simple lo va a permitir. Pero ojo con eso, piensen e imagínense. Yo voy a insistir bastante sobre esto en nivelación, porque me ha llamado la atención esas preguntas, pero está muy bien claro en el que tenga dudas. Para eso estamos aquí, para eso estamos aquí y hacemos todo lo posible por aclarar situaciones. Ya me ocuparé yo el jueves en nivelación de que todo lo concerniente a fuerza y momento lo manejemos, pero con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Porque ese es el pan nuestro de cada día. Todos los días va a salir fuerza y momento en mecánica, sobre todo en algunas partes de la mecánica. Bueno, yo quiero que sigan haciendo las preguntas correspondientes. Correspondientes a esto. Antes de empezar con problemas. porque aquí tenemos que empezar con problemas, pero tenemos que tener la base bien fuerte. Yo sé que después del curso de nivelación el jueves y por su cuenta los que no asisten a nivelación, pero que lo hagan por su cuenta y que lo hagan bien. Y ojalá, pues, el lunes que viene vamos a entrarle de lleno todo tipo de problemas de estatica. Calcular lo que sea. Yo les voy a mandar para el fin de semana este unos cuantos problemas propuestos y resueltos, pero véanlos. cómo es posible que yo mande unos problemas que mandé hace ya unos cuantos días y solo uno, uno se dio cuenta de que en uno faltan datos y en otro está mal un resultado. Y yo no voy a decir más nada porque eso tiene que hacer cuenta ustedes. Porque tengo que decir también esto está malo por esto, esto y esto. Entonces, no, que si usted no hace nada sino ir todo lo que yo digo, nada más. No, 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 yo voy a ocuparme de eso ampliamente. Y les voy a mandar bastantes problemas. Y y les voy a hacer llegar los libros que dije y en el curso de la nivelación también los voy a saturar de estas situaciones explicativas sobre los conceptos en que se basa la estática. Porque la condición de equilibrio es indispensable conocerla, por supuesto. La condición de equilibrio es indispensable. e incluso el movimiento ya lo veremos también es indispensable saberlo controlar y manejar. Así que seguimos adelante, pero pero qué más comentario hay. Dígame lo que sea necesario decir lo que pregunte lo que sea. Ahorita no importa que pregunten la barbaridad más grande o el concepto más sin más sencillo o que no saben lo más indispensable. Ahorita no importa. Porque eso tiene solución de aquí a a poco tiempo. Al primer examen. El primer examen lo tengo en la mente con el asunto de las clases presenciales. No sé cómo voy a hacer, pero no me voy a preocupar eso ahorita. Lo que me tengo que preocupar y tengo que luchar con eso es que ustedes se preparen bien para el examen así sea presencial a distancia o a corta o a larga distancia o lo que sea. Pero lo que me interesa es que se preparen bien. Por eso, por eso. Caramba, es que en el curso de nivelación voy a hacer lo más extenso y las clases normales está también. También. Esta clase de vida está terminando ahorita o dentro de unos minutos, pero vamos a seguir. Vamos a seguir adelante hoy. Ayer no, no pudimos. Pero vamos a seguir adelante. Pero prométanme que van a hacer los ejercicios. Prométanme que van a hacer los ejercicios. Porque si no hacen nada, yo observo que no solo que me consultan, que no los hacen. Porque voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Yo voy a enumerar los ejercicios que voy a mandar y tal. Y voy a preguntar el lunes. En la clase. ¿Cuánto da este ejercicio? El que me diga no lo saqué. Ya. Qué bien. Caramba. Qué bien. Ya entiendo por qué las notas de los exámenes a veces son así. Qué bien. Los voy a preguntar. Los voy a preguntar. Y el que. El que no asista. Para evitar que le pregunte. El que sería la estupidez más grande. Y el que. Porque eso no es un examen lo que voy a hacer el lunes. No es para nota. Para darme cuenta de cómo están ustedes comportándose. Y qué saben y qué no saben. Entonces. Si veo que no contestan porque no están. O porque no sean bueno. Prepárense en el examen porque voy a poner eso con un poquito más de un grado de dificultad. Porque entonces yo con concluiría que si no hay preguntas. Y no. No. Y no. Dijeron. A respecto al ejercicio. Es porque saben perfectamente. Lo contienen en condiciones de aguantar eso. Y un poquito más. Bueno. Sí. Puede ser. Puede ser. Díganme lo que piensan Y si se disgustan conmigo Importa menos si aprenden Si aprenden No hay problema Pero si no se disgustan pero no aprenden estamos mal Manuel Núñez dice Profe, en los libros que va a enviar Hay ejemplos o ejercicios que nos sirven para resolver los que enviar a usted Por supuesto Son libros, no son hojitas que voy a mandar Son libros, libros de mecánica Que les van a llegar, yo voy a ver como hago Como hago para que les lleguen pronto Que les lleguen antes del lunes Hay tres libros que Y esto es gracias al esfuerzo Del hijo mío y sobre todo del sobrino mío Que están Haciendo De todo por conseguir esos libros Porque esos libros van gratis Para ustedes, por supuesto Por supuesto Nosotros Nos arreglamos Para conseguírselos Pero aprovechenlo Son libros, son libros buenos De los tres que hay en el mercado Bueno, había No sé si en este momento Pero ahí están los libros de El Viran Johnston Y se los digo de una vez Para que lo tengan en cuenta En la mecánica de Viran Johnston Dos tomos Uno estática Que es el que usamos ahorita Después viene otro De dinámica Para la parte final Pero en estática El Viran Johnston Es un libro Que yo creo que es el que explica mejor No es el que profundiza más Pero es el que explica mejor Es el ideal para empezar a estudiar El Viran Johnston Viran Johnston En español Bueno, es original en inglés Pero en español Se consiguió por mucho tiempo Y era un libro muy usado Ahora como ya no hay librería Ni nada El Meriam José Luis Meriam Ese libro es una belleza Porque trata los problemas Como si fueran obras de arte José Luis Meriam El Meriam Muy bueno El Hebeler El de mayor alcance El de mayor profundidad Y hay otros muchos El Singer El One El Design Hay libros En mecánica Hay libros En todos los idiomas Por todas partes Ahora hay una cosa Hay una cosa Que tengo que advertirles La mayoría de estos autores De estas editoriales Lanzan estos libros Para ingenieros mecánicos O sea Para el estudio De los ingenieros En la materia Ingeniería En la carrera De ingeniería mecánica Por eso Algunas cosas Van orientadas Hacia la ingeniería mecánica No hacia la ingeniería civil Y la ingeniería industrial O otras ingenierías Predominantemente Se le genera Industrial Tan es así Que uno de estos libros Va dedicado A los estudiantes De ingeniería mecánica De una vez Lo pone Pero no nos importa Porque los conceptos Algunos son conceptos Invariables De mecánica racional Válido para todas las carreras Más que todo En los ejemplos Es que se orientan Hacia una determinada carrera Pero tengan eso en cuenta Aquí hay cosas Que vamos a ver Donde vamos Quizás A profundizar Un poco más De lo que el mismo libro Establece Porque nosotros Lo vamos a orientar Hacia las carreras De ustedes Industrial y civil Y entonces Nos interesa Más pues Lo que tiene que ver Con industrial y civil Que lo que tiene que ver Con la pura ingeniería mecánica U otra forma de ingeniería Metalmecánica O lo que sea Pero 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 Tengan eso en cuenta Una cosa Otra cosa Que tengo que Que decir Y que tengo que recordar Y eso va para nivelación También el jueves Y estoy hablando mucho De nivelación Porque estoy viendo Que hace mucha falta Me estoy dando cuenta Que hace mucha falta Y esto no es una propaganda No, no, no Esto es más bien Un lamento Un lamento Porque Además Las consultas Como sin nivelación Lo que sea Las consultas Todos los días Me pueden llamar Y preguntar O enviarme algo Y yo les digo Si esto Está bien o está mal Pero No me envíen Y eso lo he dicho siempre Que yo pongo un problema Y se los mando a la casa Y después me envían El problema Y cómo se hace No Eso no lo contesto yo Porque yo tengo Que ver Que ustedes Hayan tratado De hacer algo Y entonces Si está bien Se los digo Y si está mal Se los corrijo Y con todo gusto Y perfecto Pero no me digan No me pregunten Cómo se hace No Tienen que tratar De hacerlo Tienen que tratar De hacerlo Y entonces Me dirán Yo empecé Así Tomando un momento Aquí Dice esto Y tal Y no me da Y yo les voy a decir No te da por esto Esto y esto Hasta el curso Pero no es que me digan Hágamelo Y dígame Como no Esa comodidad No es aquí Pero me pueden llamar Siempre Siempre Yo recuerdo Que anoche Me llamó Yo estuve sin luz Mucho tiempo Sin internet Bueno Me llamó Uno de ustedes Y me dijo Profesor Lo estoy llamando De noche Perdóneme Le digo No tengo que perdonar Nada Que Yo dije Que esté a la orden A cualquier hora Y desde las doce Del mediodía Hasta las nueve De la noche Con todo gusto Los atiendo Y si no puedo Les digo O les mando decir Llámeme Entró una hora Que estoy ocupado O qué sé yo Pero yo los atiendo Y lo que me manden Bueno Uno de ustedes Me mandó Los problemas Los problemas Hechos Y lo discutimos Y yo les dije Otro me habló Y es el único De que Faltaban Faltaban los datos Y yo le dije Sí, sí, es verdad Menos mal Que tú te diste cuenta Porque ya iba a quedar Eso así Nadie se daba cuenta Nadie pregunta nada Yo iba a dejar eso así Le pongo ese problema Y le pongo ese problema En el examen Entonces en el examen Vas a decir Ah, faltan datos Así Pero ese problema Te lo mandé yo Hace dos semanas Y tú no dijiste Que faltaban datos Lo que quiere decir Que tú lo estudiaste Así Arréglatela Arréglate Claro ¿Verdad? Una de las cosas Que tenemos nosotros Que dominar Y también Eso va a ser objeto De De emparejamiento Es Los diagramas De cuerpo libre Los diagramas De cuerpo libre A lo largo De todo el semestre Van a ser El pan nuestro De cada día Y esto no es Nada del otro mundo Nada del otro mundo Los diagramas De cuerpo libre ¿Qué es un diagrama De cuerpo libre? ¿De qué se puede hacer Un diagrama De cuerpo libre? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A quién le puede hacer El diagrama De cuerpo libre? Los diagramas De cuerpo libre Se pueden hacer A lo que se quiera Yo puedo hacer El diagrama De cuerpo libre De una molécula De un cuerpo O de un mecanismo De ocho barras De lo que yo quiera O de lo que necesite Mejor dicho Y en cualquier diagrama De cuerpo libre ¿Qué se coloca? Y atención Todas las fuerzas Exteriores Que actúan Sobre el cuerpo No las que él ejerce Sobre otros Todas las fuerzas Exteriores Que se apliquen Que caen A ese cuerpo Que soporta Ese cuerpo Exteriores Los diagramas De cuerpo libre No aparecen No aparecen Fuerzas interiores Todas las fuerzas Exteriores Que están aplicadas Sobre ese cuerpo Y yo posee Diagrama De cuerpo libre De lo que yo quiera Si yo tengo Una barra Y me interesa El diagrama De cuerpo libre De la mitad Imaginariamente Claro La corto En dos Escojo la mitad Que me interesa Hago el diagrama De cuerpo libre De la mitad Y pongo Todas las fuerzas Exteriores Que actúan Sobre esa mitad Con la que me estoy Quedando Y hago Lo que Lo que haga Falta hacer Pues Pero el diagrama De cuerpo libre Lo puedo hacer Yo De lo que yo Quiera Fuerzas Exteriores Por lo tanto En un diagrama De cuerpo libre La primera fuerza Que tiene que aparecer Es el peso A menos que el peso Sea despreciable Que en algunos casos Lo será Porque claro En algún problema En que El peso Sea mínimo Respecto A otras cosas Que tienen Una magnitud Muy grande A lo mejor El peso Se desprecia Como ocurre a veces No mucho Pero a veces Pero el peso Es la principal fuerza Que aparece En los diagramas De cuerpo libre Claro Porque el peso Hace siempre Una fuerza exterior Es la fuerza Que nos aplica A la gravedad De la tierra A todos A todos nosotros O a todas las cosas Y siempre Va a ser una fuerza Dirigida hacia el centro De la tierra Claro Vertical O sea vertical Lo que llamamos Vertical El peso Siempre Tiene que aparecer Si el que me El que me ponga Ponga pesos Inclinados Y no verticales Hacia el centro De la tierra El que me ponga Ponga pesos Inclinados No va a ser Inclinados Sino directo Que va a ir Por el semestre Que viene Así que cuidado Vaya la repetición El peso Es una fuerza Vertical Y es la primera Fuerza que aparece Generalmente En los diagramas El cuerpo libre Claro Pero el peso De aquello De lo que se está Haciendo diagrama Si yo hago El diagrama De la mitad De una barra Porque me interesa Esa mitad En el diagrama El cuerpo libre Aparece el peso De la mitad Con la que me estoy Quedando Solamente En el centro De gravedad De la mitad Con la que me estoy Quedando Esa es la fuerza Anterior El peso De aquello De lo que estoy Haciendo diagrama No el peso De todo Y de paso Les digo Y de paso Les digo Este Si un cuerpo Está en equilibrio Y yo Aíslo como Cuerpo libre De la mitad Porque me hace Falta O porque Me piden Que lo haga O lo que sea Si yo Imaginariamente Lo parto Por la mitad Ese es sólido Y quiero estudiar La mitad Y el sólido Todo Está en equilibrio La mitad Tiene que estar En equilibrio Tiene que estar En equilibrio Eso es Sin duda Y sin excepción Si un cuerpo Está Un cuerpo Sólido Rígido De los que tratamos En este curso Por supuesto Si es un cuerpo Deformable Eso no es De este curso No me temo Si es un cuerpo Sólido Rígido Está en equilibrio Y yo Y yo Aíslo La mitad Como cuerpo Libre Imaginariamente Contando el sólido Porque me interesara Esa mitad Tiene que estar En equilibrio Absolutamente Y si es una Molécula Del cuerpo En equilibrio Esa molécula Está en equilibrio O tiene que estar ¿De acuerdo? Bueno ¿Qué preguntas Hay? ¿Qué preguntas Hay? Pregunten No estamos En examen No tengan Miedo Si preguntan Una cosa Terrible Ricardo Rivera Dice Todo claro Hasta ahora Qué bueno Ahora sea verdad Pero eso dice uno De los 26 Que están Hay 26 Hay 26 Aluno Bueno Todavía faltan Algunos Que no están O no No tienen luz Que se yo Esto lo pueden Ver después Esto lo pueden Consultar Cuando quieran Y me llaman Cuando quieran Yo dije Que entre 12 El mediodía Y no es la noche En las mañanas No porque yo Tengo que hacer Terapia Por los Los múltiples Problemas Que yo tengo Ya no estoy Ya no estoy Tan Muchacho Como antes Yo tengo Que hacer Varias terapias Entonces En las mañanas No puedo Atender Pero del mediodía O más o menos Desde Después de Hora de almuerzo De hora de almuerzo En adelante Hasta las nueve De la noche Sí Y sábado Y domingo Me pueden consultar También De todo modo Yo no voy a salir Yo estoy aquí No puedo salir Omar Pérez Dice Ha dejado Todo claro Profe Bueno Juan Camacho Dice Profe Disculpe Que no escuché Bien Lo del Plano Inclinado Que el internet Está malo O no sé Si escuché mal Y se refería Otra cosa El plano Inclinado Bueno Lo que le dije Inclinado Fue el peso No el plano Bueno El plano Inclinado Se le trae Muchos problemas Pero aunque Se han inclinado Los planos Lo que sí dije Que no es inclinado Es El peso Los pesos De todo De todos Los cuerpos Grávidos De todo Porque nosotros Nosotros no hacemos Problemas Arriba De la ionosfera Allá Por allá Arriba Cerca De la luna No hacemos Problemas Donde no hay Gravedad O donde hay Otra Atracción Gravitacional No Hay A los astronautas Que van camino De De la luna De Marte Suponiendo Que no tienen Gravidez Bueno Y no hay Peso Bueno Ellos que Resuelvan Ese problema Pero aquí Nosotros Lo vamos A resolver Con peso Porque estamos Aquí Abajo Y el Peso Es una Magnitud Vectorial ¿Por qué? Porque el peso Es una fuerza Es la fuerza Con que la tierra Nos atrae Vamos a decirlo De una manera Simple La masa Es un escalar La masa Es un escalar Y la masa Es constante La masa De un astronauta Es la misma Aquí Que a 300.000 Kilómetros De altura La masa La masa La masa Y La masa Por la gravedad Es el peso Alguien fue a hablar Y oí una exclamación Pero no distingo Ni entendí Por favor Repítanme Repítanme La pregunta El que Dijo algo Que no entendí O escriban Algo No sé Juan Camacho Dice Ok Que no sé Hagan las preguntas Que quieran Y si yo hago Una exclamación De sorpresa No les importe Es preferible Que yo haga Una exclamación De sorpresa Y diga Lo que sea Aquí Y que no La haga Cuando esté Corrigiendo El examen De ustedes Ahorita Que me sorprenda De lo que saben O no saben Eso No importa Eso es Remedia Terrible Es que Clame Y diga Una grosería Cuando esté Corrigiendo El examen Y ve Una barbaridad Lilian Murguay Dice Profe Disculpe Fui yo Un error Con el micrófono Lilian Murguay Bueno Lilian Si Si querías Decir algo Habla Aquí El derecho De palabra Es total Aquí Hay libertad De palabra Y de pensamiento Lo único Que no hay Libertad Es para copiar Pero Pero Libertad De pensamiento De palabra De expresión Absolutamente Y con toda Confianza Y con toda Confianza No hay problema Hablen 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 Los que Tengan Que Hablar O Los que Quieran Hablar Lo que Si veo Es que Ninguno Ahorita En este Momento Ninguno Me está Enseñando La cara Para ver Que cara Ponen Cuando yo Digo Todo esto Me gusta Ver las reacciones Las reacciones Me dicen Siempre Había Una Un distintivo De un alumno Que tenía Un oso Polar Pintado No me meto En eso Si Si él Cree Que es un oso Bueno Que sea Un oso Que sepa Me cante Eso no importa Marcos Albano Dice Profe Yo tengo La cámara Encendida He hecho Varias Preguntas Y no La ha Visto Marcos Albano ¿Qué Preguntas He hecho Por favor Repíteme La única Que he visto Es Cuando podremos Ver los libros Que esa La estoy viendo Pero ya Lo contesté Es decir Voy a ver Qué espacio Yo creo Que los tenían Voy a ver Hoy mismo Ocuparme De que los reciban Cuanto antes Hay un libro Para todos Para todos Los estudiantes De mecánica De las dos secciones Hay otro Que son Algunos Ejemplares Que es para El curso De nivelación Pero hay uno Que es para todos Gratuitamente Por supuesto Profe Disculpe Profe Yo tengo La cámara Encendida Bueno Conocer Los libros De Landao Y Lichitz Ese libro De Lichitz No tengo Idea No tengo Idea De que libro Hay tantos libros De mecánica Y hoy en día Que no llegan Libros A lo mejor Han salido Algunos muy buenos Y no han llegado Por lo menos Yo no los he visto Como se hace Ahora No hay librería No hay biblioteca No llegan Los libros La última vez La última vez Que fui yo A la editorial Mejor De habla hispana Entonces Que en Caracas En Sabana Grande Entonces No No tenía Que hacer Libros ¿Por qué? Porque no los están Vendiendo Están muy caros No los están Trayendo Entonces ¿Cómo se hace? Ese libro Lichitz Bueno Dígame Cómo es De dónde Es el autor Y quién es Me gustaría Tauviarlo Pero Es muy difícil Que me lo Que me lo enseñen Pero por lo menos Que me digan Los datos Sobre eso Para yo ver Si puedo Ubicarlo Y bueno Y aunque sea Por curiosidad Saber Cómo es Y qué dice Y ver Qué Qué ventaja Puede tener Para ustedes No sé No sé Bueno Bueno Si he dejado Contentar Alguna pregunta Déjenme ver Profe Usted no las ve Yo he hecho Varias preguntas Bueno Albano No sé Dime Repíteme Si alguna No le he contestado Tienen todo El derecho Libros De mecánica Repito Hay muchos Hoy Una vez Por un tiempo Que yo En mi mano Un libro Ruso Traducido Claro Un libro Ruso Y que era Bueno Alguien Piensa Ser Ruso No Un libro Bueno Claro La mecánica Es igual En toda La parte Del mundo No es Que el libro Sólido Rígido Lo resuelven Igual Aquí Que en Alaska O en Australia O en Sudáfrica Hay que resolverlo Igual Eso Algunos De los conceptos De mecánica Tienen Tantos años Porque Tenga en cuenta Una cosa La computación Cambia Todos los días Ciertas Tecnologías En muchas Tecnologías Cambian Todos los días Pero esta materia Básica Como mecánica Esta teoría De estática Y al principio De D'Alembert Eso fue De D'Alembert Hace 250 años Casi 300 Igualita Igualita Como la Lanzaron Los científicos De esa época Porque el cálculo infinitesimal De Leibniz Y de Bernoulli Eso es lo mismo De hace Ahora que hace 100 200 años Por eso Los libros de mecánica Tienen esa ventaja ¿No? Me pueden enseñar Un libro de mecánica De hace 100 años Y a lo mejor Es exactamente Lo que estamos hablando Hoy En otras materias Cambian las cosas Todos los días Aquí los principios Y los ejemplos Pueden cambiar Pero la teoría básica No cambia tan fácilmente Por supuesto A veces Salen Algún nuevo método Alguna nueva cosa Pero En general La base teórica Es la misma Ricardo Rivera Pregunta Profe ¿El examen es para La semana 4? Bueno Yo no sé Yo no sé Yo con los exámenes Estoy Pero No sé En interrogante Tengo que ver Primero Exactamente Cuáles son Las alternativas Cuál es La obligatoriedad Que me impone La universidad Y cuál es La que yo pienso Que debo seguir O no seguir Porque habrá Cosas que si no Me parece No las sigo Si Son de cierta Gravedad Entonces Bueno Ya veré Lo de los Lo de los exámenes Después Eduardo Vidal Dice Quisiera que hable Del cálculo De reacciones Si Vidal Eso va a ser En la clase Del lunes Porque ahorita No Porque Eso es No solamente Largo Porque yo quiero Abarcar Todo lo referente Al cálculo De reacciones Todo Todo lo referente Al cálculo De reacciones Porque hay reacciones De empotramiento Concluye momentos Hay reacciones En rodillos En En articulaciones En apoyos Simples Entonces Eso va a ser Una clase El cálculo De reacciones Es una clase Pero así Y Y No lo digo Vanidosamente Pero una clase Magistral Va a ser Juan pregunta Profe Entonces Los ejercicios Que mandará Son de cálculo De reacciones Puede haber Algunos Sí Cálculo De reacciones Pero la clase El lunes Principalmente Versará Sobre cálculo De reacciones Y la preparación Este jueves De nivelación Va a ser Para prepararnos Para calcular Reacciones Entre otras cosas Claro María Fernanda Rodríguez Ya Me pregunta Profe Con respecto A los ejercicios Que ya nos envió Todos deberían estar En equilibrio Estático Correcto O hay algunos Que tengamos Que concluir Que no lo están Eso Lo deben averiguar Ustedes Eso Lo deben averiguar Ustedes Y decirme O preguntarme Después de que Intenten Responder Por supuesto Había una Un símbolo Que estaba Con un oso polar La cabeza De un oso polar Desapareció De la pantalla Yo no sé Si es que El oso polar Bueno Se iría Para Alaska No sé Pero No sé Si es La manera De distinguirse A alguien Eso no me importa Yo no lo considero Ni una burla Ni una broma Si es una broma Él con su broma Es el problema De él O de ella No sé Pero había una cara De un oso polar Así como hay Otras cosas Que son así Figuras alegóricas Bueno Eso no importa Pero Yo lo que quisiera No es que enseñen Figuras De oso Ni una broma Ni una broma Sino La cara De ustedes Traten Traten de hacerlo De aquí en adelante Porque eso Nos conviene Si yo explico Algo Y veo la cara Yo sabré Por lo menos Tendré alguna Indicación De cómo Ha caído Eso Cómo Ha escalado Eso Entre ustedes Eso se nota Eso Quieran o no Quieran Ustedes Algo Se nota Bueno Entonces Si hay algún Otro comentario Ya Nivelación Va a ser Interesante Y el lunes Vamos a meternos En cálculo De reacciones Pero Ya Bueno Pues Hasta 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 la cabeza Cálculo De reacciones Porque eso Es lo fundamental De la estática Calcular De Reacciones Pero Cualquier otra Pregunta Son las tres y media Cualquier otra Pregunta Háganla ahorita Sobre esto Que hemos hablado Después Complementamos Pero Vayan viendo En los libros Que yo voy a ver Cómo Cómo hago Para Para que Le lleguen Cuanto antes Vayan estudiando Todo Eso La estática Es amplia Un libro De estática Por ejemplo El one De estática Tiene 400 páginas Pero Vean ustedes Lo que les interesa Bueno Bueno Yo les voy a mandar Algo Tres y media El día Pasado Yo les voy a mandar Algo Entonces A los que están En el curso De nivelación Nos vemos El jueves A todos Les voy a mandar A todos Les voy a mandar Unos ejercicios Propuestos Y algunos Resueltos Consulten Lo he dicho 40 veces Lo que Traten de hacer O hagan Y Bueno Ya he repetido Bastante Cierta Profesor Dime Yo quisiera Saber si puede Mandar ahorita Por el grupo Las medidas Para el ejercicio 4 Que quedan Pendientes Ahí Está Ahí que ven Debajo del ejercicio A la derecha Tiene el gusto Orlando José Silva Pregunta El ejercicio 4 Preguntó Uno Bueno Yo se lo voy a decir Yo no lo tengo En la mano Aquí enfrente Pero Lo tengo Aquí cerca Llámeme Porque cada Quien Interesado Llámeme El interesado Y yo le digo Los datos Que hacen falta ¿Tendrá la mano Tendrá la mano El ejercicio Número 5 Que quiero Preguntarle algo Déjame buscar El doctor Espera Vale Dime Yo le había colocado Medidas A un solo lado A la B Por ejemplo Dije que era 25 Y agregué El ángulo Que tengo Entre A, C Y C, B Le puse 35 grados Por ejemplo Mira Con eso Ya tengo Para conseguir Todo En un triángulo De un triángulo De más rectángulo Si tú colocas El ángulo El de abajo O el de la derecha Pone 30 grados El valor que quieras Y un lado Y un lado Por ejemplo Sabiendo que Que la fuerza Que la fuerza De dos Estén en la mitad Y que el rodillo En la barra De abajo Estén en la mitad Tú le pones Tú le pones distancias A eso A las dos Tanto al rodillo Con respecto a esa barra Como la fuerza aplicada arriba Le pones De las distancias A cada Parte final Más el Más uno De los tres ángulos Porque en un triángulo Rectángulo Con conocer uno De los dos ángulos Agudos Conozco todo Entonces Ya lo puedes sacar Ponle El ángulo Que tú quieras El que hay entre A B B C O el que hay entre A C C D Claro Mi pregunta Es con la reacción Que aparece En el En el rodillo O sea En el patín En el rodillo Patín Hay una reacción Vertical Nada más Exacto Tengo una sola reacción Vertical Si yo quiero Calcularle esa reacción ¿Cómo le expreso Ese vector? Ese sería mi duda ¿Se lo puedo Expresar en las dos Componentes Que tengo? Porque al final Lo voy a buscar Es con el ángulo Que le estoy colocando Al triángulo ¿No? De allí me voy a apoyar Pero el ángulo Que le colocas Al triángulo Puede ser el que sea La reacción del rodillo Es vertical La reacción del rodillo Es el único Impedido Es vertical Valga lo que valga El ángulo La reacción del rodillo Es vertical Sí, sí Ya lo veo Sí, sí Y una cuestión Es con Con el cálculo De reacciones En este caso Yo tendría Nueve reacciones Entre internas Y externas ¿Correcto? Bueno No necesitas No necesitas tanto Claro Tú tienes Tú hablas de que tienes Dos, cuatro, seis Internas Más dos en la articulación Y una en el rodillo Serían nueve ¿Verdad? Pero Pero Hay una metodología Que tú tienes que encontrar Que te permite Bueno No trabajas así como Encontrar nueve incógnitas No Mucho más fácil Porque Les voy a decir algo Que Pueden aplicar aquí Todo Triángulo ¿Me están oyendo? ¿Me están oyendo? Sí, sí Lo oigo Todo Triángulo Es Equivalente A un solo Sólido Un triángulo Equivale A un solo Sólido ¿Por qué? Porque yo no puedo mover un lado Sin que se muevan los otros dos Luego Un triángulo Equivale A un solo Sólido Eso se lo digo Para Que Lo tomen en cuenta Y reduzcan el tiempo De De operaciones Un triángulo Es un sólido Para los efectos Nuestros De esta materia No siempre Un triángulo Es un sólido Si yo tengo un triángulo Como el del problema 5 Que está preguntando El amigo Yo puedo considerar eso Como un solo Sólido Y entonces No tengo Esas reacciones Internas En los vínculos Internos No O si las tengo Pero no las necesito Yo considero Eso un triángulo Y si es un triángulo Yo con decir Sumatoria de fuerza Según X Igual cero Sumatoria de fuerza Según Y Igual cero Sumatoria de momentos En cualquier punto Igual cero Y con tres ecuaciones Máximo Lo resuelvo Porque el triángulo Equivale a un solo Sólido Es la única La única figura Por supuesto Si yo tengo un trapecio No puedo decir Que es un solo Sólido No Pero si tengo Un triángulo Si Me están entendiendo Si profesor Y ahondando un poco Más en las reacciones O sea Si yo quisiera Digamos Evidenciarlas Tengo La reacción De la articulación Que es externa Serían dos grados De libertad Correcto Tengo las dos internas Que cada una Tiene dos grados De libertad Ya por allí Serían seis Y tengo la del patín Que sumarían Siete en total Pero para qué Tantas internas Si no las necesitas Tú quieres calcular Las reacciones En B y en D Si yo las quisiera calcular Mi pregunta es Las que yo puedo ver O sea Yo solo puedo ver siete No sé dónde estarán Esas otras dos Pero bueno Si tú ves Las nueve son dos internas Dos en A Dos en B Dos en C Una en el rodillo D Y dos en la articulación En B Pero Para qué Vas a trabajar Con tantas Tú quieres saber Las reacciones En B Toma momentos Sí, sí Era yo por practicar Únicamente Para que me dieran Los grados de libertad Igual a cero O sea Nada más Por ejercicio propio Como ejercicio Especial Aparte Ok Hay nueve Habría nueve Pero para calcular Las reacciones En el rodillo Y en la articulación No necesito nueve Ecuaciones Es más Si el rodillo Está en la misma Vertical De la fuerza De doce kilos Si estuviera En la misma Vertical ¿Qué pasaría Con las reacciones De la articulación? Son cero Entonces Vean la simplificación De las cuestiones Vas viendo algo De lo que estoy diciendo Sí, sí, sí Únicamente Era un poco La metodología Y eso Porque estaba tratando De buscar Todas las ecuaciones Pero Sí Con el ejercicio Ningún problema O sea Planteándolo No hay problema No, está muy bien Lo que hayas preguntado Porque es interesante Lo que hemos podido Comentar Los rodillos Equivalen Perdón Los triángulos Equivalen A un solo sólido Los rodillos Tienen una sola reacción La articulación Dos Los empotramientos Tres En el plano Aquí no hay empotramiento En el problema Que está refiriendo Este El amigo No hay Empotramiento En el claro Está bien Vale Sí, sí Perfecto No hay ningún problema Este Entonces En lo que tengo un chance Si puede pasar El ejercicio Cuatro Cinco Que faltan las medidas Para entonces Culminar con eso Ya del resto Todo bien Cuento En el ejercicio Cuatro En el cuatro Tiene las medidas En el cuatro Están las medidas Hay uno Que no tiene medidas No sé si es el cuatro O el cinco Es el que tiene más cuerpos En el seis No hace falta Las medidas Porque no piden Calcular reacciones Lo que pide Es Colocar vínculos O sea Colocar vínculos Para que eso sea Isostático Sí, el seis No necesita nada No necesita medidas El cuatro Y el cuatro Lo tiene todo ¿Cómo? En el seis No, el cuatro Así que tiene todo Profesor Una pregunta El cuatro Ya está en la medida En el seis Si hacen falta Profesor Una pregunta Ah, ok Acabo de leer el enunciado Sí, sí, sí Tiene razón Ok Cualquier otra pregunta Aquí estamos ¿Aló? ¿Aló? Sí Ajá Este En el seis Con colocar rodillos Ahí Que estén a la A la vertical De la fuerza O al horizontal Ya estaría, ¿no? Cuidado Tienen varias soluciones El problema Varias Bastantes En el problema Número seis ¿Cuántas barras hay? Cinco ¿Verdad? ¿Me están oyendo? Son cinco barras No, cinco Cinco Sí, cinco Cinco Si hay cinco Habría en total Quince grados De libertad En el sistema Quince ¿Cuántos hay absorbido Internamente Por la parte interna? Por la articulación interna Están Absorbidos Dos Cuatro Seis Ocho Luego quedan siete Eso Háganlo ustedes Y consúltenlo Cuando lo hagan Porque ahí quiero ver Cómo lo hacen Y no tiene problema No, pero Hay un empotramiento Que quita tres, ¿no? O sea Que harían Ese empotramiento Si hay un empotramiento Ahí Ese empotramiento Quita tres Tres Entonces Pero quedan cuatro Pero Para decirlo una vez ¿Qué rollo? Ya está ahí Ese empotramiento Quita tres Pero Sí, porque está Empotramiento Sí El empotramiento Quita tres Pero eso significa Que la barra F, G, D Está inmóvil No hay nada Que poner encima De eso Sino el empotramiento Más Nada Pero hay una fuerza En G, E Hay una fuerza ahí Ahí puedo poner Un rodillo Un rodillo Porque el punto G está fijo Luego necesito Solo Restringir algo Pongo un rodillo En E Un rodillo Que no apunte A G Y ya está O sea Se dio un rodillo Que está a la misma A la misma O sea A la horizontal De la fuerza Ya con eso está ¿No? No Puede estar Inclinado No importa Puede estar Inclinado No importa Y después Vean Que hacen Con la parte De abajo Porque todavía Les quedan Unos grados De libertad Pero en la Barra F, G, D No hay que poner Más nada Si hay un empotramiento Con las de abajo Puedo hacer lo mismo ¿No? Puros rodillos Y ya Puros rodillos Bueno Tienes que ver Que el punto D está fijo Luego tienes que Empezar por así ¿Cómo inmovilizo La barra D C ¿De C? ¿Cómo lo inmovilizo? Con un rodillo Con un rodillo En el medio Si puede Con un rodillo En el medio Lo inmoviliza Porque el punto D está fijo Y si el punto D está fijo Con un rodillo En el medio Lo inmoviliza Y así Inmoviliza C Y si inmoviliza C Con otro rodillo En vez de C Lo inmoviliza Y así va Claro Ahí están los tres En las tres barras Ok Listo Gracias Bueno Así me gusta Que pregunten Y que resuelvan O que resolvamos Entre todos Así es que ¿Qué otra Cosa? ¿Está entendido Lo que Preguntó El amigo Y lo que Comentamos Sobre los problemas Estos Que yo mandé Sí, profe Sí, profe Bueno Entonces Cualquier cosa Omar Pérez ¿Tú quieres decir algo? Que te veo la cara Y ahorita Bueno Bueno El que quiera decir algo Preguntar algo Aquí estamos resolviendo Profesor Yo le voy a pasar una foto A Sebastián Del ejercicio 6 Y quisiera Que me diga Si están bien Colocados los rodillos Porque no sé Ok Como yo coloque los rodillos Estéticamente O sea No sé si Si usted evalúe De qué manera Coloco yo el rodillo ¿Soy muy inclinado o no? O sea Si la fuerza está inclinada Yo tengo que colocar El rodillo inclinado Por ejemplo En la barra AB Hay una fuerza inclinada El rodillo tiene que ir inclinado también No Puede ir Como sea Con tal de que no apunte Hacia El punto B Lo único Que no apunte a B Pero puede tener Cualquier inclinación Puede ser horizontal 30 grados Que no apunte Hacia B ¿Por qué? Porque el punto B Porque B está inmóvil Porque B está inmóvil Claro Si el rodillo apunta a B Significa que puede girar Porque la inmovilidad de B Le permite una giración Que no la corta El rodillo se apunta a B Pero con tal de que no apunte a B El rodillo puede tener Cualquier inclinación 30, 40, 50, 60 grados Cualquiera La barra La fuerza fuerte inclinada La que aplica Eso no importa Me están agarrando La idea Sí, sí Listo Vidal Agarrate Sí Ya entendí Ahora están apareciendo Algunas Caras Por ahí Algunas figuras Bueno Sí Manifiéstense Pregúnten lo que quieren Cómo está haciendo Ya Este El amigo José Bueno ¿Qué dicen los demás? Ahí veo mucho Callado No sé qué piensas Bueno Lo que Lo que sea Pueden consultar Y si no Entonces Nos vemos Próximamente Y me llaman cuando quieran O cuando lo necesiten Entendido Marcos Albano ¿Cómo está Guarico Marcos Albano? Tú me dijiste Que era de Guarico ¿Cómo está la situación De luz De todo Por allá? ¿De qué parte De Guarico Estuvo Calabozo Santa María De Pires O San Juan De Los Morros ¿Dónde están? Albano En Tucupido Cerca de Valle de la Paz Sí Yo lo conozco Yo estuve trabajando Por ahí cerca De Ortiz Parapá Tucupido Toda esa parte De Guarico Y ni que hablar De la parte Occidental Calabozo Y San Juan De Los Morros Y después Hacia abajo Esa oscura Está bien Pero estás oyendo Estás recibiendo Bien las señales Sí El Wi-Fi Está estable Igual la luz Ah bueno Muy bueno Me alegro Entonces Entonces Es Tienes Tienes